hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima desconfiado jerry acepta la cerveza tomás le entrega jugos de cartón a karen aquí está este mensaje es transmitido a petición del departamento de policía del estado de nueva jersey las autoridades recomiendan que toda la población tome las siguientes precauciones si es posible no salga de casa que tenemos que explicar en casa y nada debemos a ir sentado en una silla jerry despierta exaltado ruidos provenientes de afuera del departamento una cómoda bloquea la puerta de la entrada jerry sostiene el rifle temeroso mira a su alrededor karen y conny dormidas en una cama del otro lado de la habitación una cama vacía jerry preocupado se levanta camina por la habitación mirando a su alrededor preocupado camina hacia el baño descubre la cortina de la ducha observa unos pies que sobresalen de un pequeño armario abre la puerta observa a rachel y tomás dormidos dentro del armario tomás abre los ojos jerry se inclinan y se queda mirando a rachel jerry se queda pensativo mientras mira a tomás gracias tomás más tarde jerry conversa con el padre de tomás antes trabajaba en lugares peligrosos y las personas que se movían sobrevivían y las que no movimiento de vida movimiento de vida tomás se muestra desilusionado jerry expectante mira al niño necesitan algo más antes de irse usando cinta adhesiva jerry asegura un cuchillo a la punta del cañón del rifle con la cinta adhesiva ajusta una revista gruesa a su brazo izquierdo las luces en el pasillo afuera del departamento parpadean jerry sale del departamento mira a su alrededor rachel con y y karen lo siguen jerry se asoma en otro pasillo el pasillo oscuro karen alumbra con una bengala roja temerosos miran detrás de ellos el pasillo vacío se giran y continúan avanzando con cautela avanzan por otro pasillo al fondo detrás de una puerta se observa la sombra de los zombies pasar los cuatro están unidos por una cuerda amarrada a la cintura a gente no debería ir con ellos no tenemos para donde ir y que vamos a hacer con la comida acabar nos preocupamos con eso golpean la puerta del departamento de tomás jerry y su familia atraviesan una puerta ok podemos subir cierra la puerta con cuidado tengo miedo coni hay un helicóptero esperándonos en el techo no te separes de mami y papi si no hagas un solo ruido será un paseo en el parque y como sabremos que vendrán si vendrán lista karen asiente con la cabeza jerry abre otra puerta el observa unas escaleras mirando arriba y abajo son escaleras metálicas con estructura de rejillas un zombie aparece frente a el y el lo apuñala con el cuchillo del rifle jerry dispara mas zombies se acercan jerry apuñala a otro zombie luego lo golpea en la cabeza repetidas veces con la culata del rifle jerry jerry sube detrás de karen y las niñas jerry 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 jerry